¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Continuamos con la temática que venimos en los últimos programas y que no podemos salir por una realidad, por un hecho que es innegable y que debemos estar atentos y tratar de informar de la mejor manera posible, que es esto de la pandemia que está viviendo el mundo y que, por supuesto, no solo es esto, sino que en el contexto o en el alrededor de toda esta enfermedad y de toda esta viremia hay otras enfermedades crónicas no transmisibles que siguen estando presentes y que, por supuesto, van a seguir estando. A nosotros está llegando a Argentina la época estacional en donde aparecen otras enfermedades y que, como les contaba yo en los programas anteriores, están teniendo menos consultas, no se está consultando por determinadas patologías. Eso no quiere decir que no estén, eso no quiere decir que esa no consulta, ese abandono de tratamiento termine en complicaciones y en consultas tardías realmente con efectos que son nocivos para el sistema de salud y para el paciente particularmente porque va a tener complicaciones que son muy serias y que a su vez van a ser, a veces, no van a poder recibir el tratamiento óptimo. En este contexto vamos hoy a hablar con representantes de la Ciudad de Cardiología de San Luis, dos expresidentes de la Ciudad de Cardiología de San Luis, el doctor Luis Fisma y el doctor Sergio Vizani, que nos van a explicar un poquito o nos van a poner en contexto, en este caso puntual, de qué está pasando con esto del COVID y la patología cardiovascular. Luis, gracias por acompañarnos y tratar de hacerle entender a la gente esto de la consulta a tiempo y qué es lo que se está viendo desde el punto de vista específicamente, en este caso, de la patología cardiovascular y de lo que se está hablando en el mundo y en Argentina en particular, si todos tenemos la misma sensación de que se está consultando en forma tardía, de que los infartos en algún lado están, pero no están llegando a los lugares donde deben llegar y por lo tanto el tratamiento adecuado no es el que se instaura. Entonces me gustaría que vos, en nombre de la sociedad, o si es la opinión, o cuál es la opinión que tiene la sociedad con respecto a esto. Gracias Jorge por la invitación. Buenos días a los televidentes. El tema es el siguiente. Se está partiendo de un concepto erróneo, o sea, la gente tiene miedo. El bombardeo permanente de noticias sobre las complicaciones del coronavirus, la alta tasa de infección del mismo, está haciendo que la gente no consulte, no consulte a tiempo o directamente no consulte. Y estamos viendo en las unidades coronarias, en los consultorios médicos, que los pacientes no vienen o consultan tarde. Y sabemos muy bien que un infarto tomado, ya evolucionado, tiene otro desarrollo y otras complicaciones que no se ven si el infarto es tomado en las primeras horas. Nosotros tomando un infarto en las primeras horas, sobre todo dentro de las primeras tres horas, podemos intentar abrir la arteria, reperfundir el músculo y que muera menos tejido cardíaco. Eso lo estamos viendo con los infartos, que están consultando a los dos o tres días, o directamente con complicaciones de los mismos, roturas cardíacas, trombos, una serie de complicaciones que hacen que el pronóstico sea mucho peor si lo hubiéramos tomado a tiempo. También lo estamos viendo con los accidentes cerebrovasculares. Los pacientes empiezan con pérdida de fuerza en un brazo, pérdida de fuerza en una pierna, dificultad para hablar, y demoran en consultar, justamente por ese concepto erróneo de que si van a un centro de salud se van a infectar de coronavirus. Entonces es importante informarle a la población que estas patologías son mucho más graves que el coronavirus, que la mortalidad de enfermedad cardiovascular es muy alta, sigue siendo una de las mayores, y entonces hay que consultar con tiempo. Está bien, perfecto. Y siguiendo el hilo de lo que venía diciendo Luis, desde el punto de vista estadístico, recordar que el 80% de aquellos que padecen el coronavirus lo pasan en una forma leve, menos del 15% tienen una forma moderada, y de ese 15%, un 5% van a cursar de una forma severa, como venimos diciendo, y de ese 5%, la mitad va a entrar en terapia intensiva, y de los que entran en terapia intensiva, el 50% van a morir. De todos modos, la gran mayoría lo cursan en forma leve o asintomática, que es lo que quiere plantear Luis, y recogiendo lo que decía él, realmente, si bien tiene una gran transmisibilidad y es muy contagioso este virus, la mortalidad es muchísimo menor que en el contexto de la patología cardiovascular. Y es cierto con respecto a los accidentes neurovasculares, cuando hablamos de cardiovascular y neurovascular, van de la mano, porque básicamente es la misma enfermedad, y, bueno, se han reducido en un 50% las consultas por pacientes con sintomatología con compromiso neurológico, y casi un 40-45% de reducción en las consultas por pacientes con cuadros anginosos o infartos en evolución. O sea que realmente, y eso lo vamos a ver, una vez que pase todo este desafarrancho, las consecuencias las vamos a ver. Entonces, las complicaciones, las insuficiencias cardíacas, la mayor cantidad de procedimientos, la mayor cantidad de medicación, o sea, un mayor gasto en todo lo que sea medicación y, digamos, device que tengamos que colocar, o cirugías cardíacas, y, por supuesto, la peor calidad de vida de los pacientes. Luis, te quiero preguntar, desde el punto de vista del tratamiento, tratamiento, los tratamientos no hay que dejarlos, no hay que abandonarlos y hay que consultar. Absolutamente. Es fundamental que los pacientes sigan con sus tratamientos habituales y, ante cualquier duda, consultar al médico. Estamos viendo una cosa muy frecuente, que los hipertensos descontrolan su presión y no consultan, justamente por este miedo y este concepto erróneo, que si van al consultorio se van a infectar. Y hay que aclarar que se están cumpliendo con todas las medidas sanitarias establecidas por Nación y por provincia para evitar, justamente, la cadena de contagios en los centros médicos, así como en los hospitales públicos. O sea, el paciente con síntomas compatibles con coronavirus es atendido por otra vía, en otra área del centro, por otros médicos, por otro personal. Entonces, la probabilidad de contagio en un centro de salud realmente es baja porque se toman todas las medidas que corresponden de acuerdo a lo que establecieron las autoridades. Te quiero hacer aquí una pregunta de vos que estás recorriendo los sanatorios permanentemente y los caminás, y sos un muy buen conocedor de todo esto, para reafirmar esto que vos estabas diciendo. Las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que estar todo sectorizado de tal forma que los pacientes potencialmente portadores del virus o que no tienen nada que ver con la sintomatología por la cual consultan y que no es infecciosa, en ningún momento se van a cruzar. Están todos los protocolos en ese aspecto encaminados y absolutamente... Esa es la idea y es como se está trabajando. O sea, que la probabilidad de contagio en los centros de salud es realmente baja porque se están utilizando todas las medidas establecidas por Nación y por provincia. Perfecto. Bueno, como verán, realmente quería tener otra opinión, de esto ya hemos hablado, pero la opinión de la gente de la Sociedad de Cardiología de San Luis y médicos que están recorriendo las instituciones de nuestro medio y que, bueno, están dándole la tranquilidad de que si usted tiene un síntoma particular y tiene un antecedente cardiovascular, insuficiencia cardíaca, arritmia, hipertensión arterial, tiene pérdida de la fuerza en un brazo, le cuesta hablar, tiene pérdida de fuerza en una pierna, ¿no es cierto? Le cuesta tragar, le cuesta expresarse, quiere decir algo y no lo puede decir, la pérdida de la visión en un ojo, etcétera, etcétera. Son todos elementos que hacen que usted deba consultar, no subestime los síntomas, no tenga miedo de consultar, porque en esta patología vascular, tanto la cardiovascular como la neurovascular, es muy importante el hecho de la consulta temprana, porque es ahí en donde se pone a aplicar los mejores tratamientos posibles y, por supuesto, recuperar la funcionalidad del órgano que esté afectado, ya sea el cerebro o el corazón. Así que, a tener en cuenta esta situación. Luis, te agradezco la... Me gustaría hacer un aporte pequeño. O sea, aprovechar este espacio que tenemos para salir un poco de la especialidad. Estamos viendo también dolores abdominales, vómitos, fiebre, y la gente no consulta. Y un cuadro abdominal quirúrgico tomado a tiempo, podemos evitar que se transforme en una peritonitis, que es un cuadro grave en el que peligra la vida. Entonces, también los pacientes que les duele la panza, que tienen vómitos, que tienen fiebre, es muy importante que consulten, que no dejen pasar las horas, porque el cuadro puede transformarse en algo grave. Así es. Como decía, viene la época estacional en donde los cuadros gripales van a estar a la hora del día, las neumonías de la comunidad van a estar a la hora del día, las diabetes descompensadas, los EPOC descompensados, los pacientes asmáticos descompensados, y eso no tiene nada que ver con el COVID, sino que simplemente son patologías crónicas que en esta parte estacional del año pueden potencialmente descompensarse y no significar que haya relación de ninguna forma con la pandemia que nos toca vivir y que tenemos que, bueno, aguantar un poquito más. Ya se están autorizando a un poquito más de actividad, tengamos la responsabilidad como comunidad y como individuos de cumplirlas con el objetivo de que esto siga adelante porque al primer retroceso vamos a volver a foja cero y otra vez estaremos realmente guardados y con todas las restricciones que son las adecuadas. Vamos a ir a la primera pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar Doctor Jorge Luis Álvarez Especialista en Cardiología Imágenes Cardíacas y Vasculares Doctor Andrea Guerrero Especialista en Neumonología Calidad Médica y Experiencia a su Servicio La Enfermedad Cardiología Doctor Jorge Luis Álvarez ¡Gracias por ver el video! En rubro, coloque Operador de TV, ya sea para pago de ambos servicios o solo Internet. Hágalo con el número de pago electrónico. Este número se encuentra a mitad de página. Siempre comienza con 01 y continúa con ceros hasta finalizar con su número de abonado, respetando los 9 dígitos. No es difícil cuidarnos entre todos. Tu canal de cable. Muy bien, continuamos con la segunda parte del programa. Ahora nos acompaña el doctor Sergio Bizzani, expresidente de la Ciudad de Cardiología de San Luis y expresidente del Comité de Hipertensión Arterial de la Ciudad Argentina de Hipertensión Arterial. Sergio, gracias por acompañarnos y explicarles ahora en el contexto de esta... Bueno, en esta semana se está, digamos, conmemorando, el domingo va a ser el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y dentro de los factores de riesgos que hacen que aumente eventualmente la posibilidad de complicaciones, aparte de la insuficiencia cardíaca, la arritmia, el antecedente coronario, el antecedente de accidente subocular y la obesidad. Otra patología como la hipertensión arterial que hacen que los pacientes que potencialmente puedan cursar la virosis estén en un riesgo mayor. ¿Cómo estamos con esto? ¿Y cómo estás vos en el consultorio con respecto a la continuidad del tratamiento? ¿Si ha habido un alto nivel de continuar con el tratamiento, de dejarlo, de bajar las dosis porque no llegaban, porque tenían miedo de salir, entonces para que alcanzaran las pastillas bajaban las dosis para que pudieran llegar al mes? ¿Cuál es tu experiencia en el consultorio? Sí, más o menos lo que ha pasado es eso. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Lo que ha ocurrido es que muchísima gente se vio imposibilitada de conseguir las recetas por este cierre y por esto. La mayoría de los consultorios pusimos a disposición mail, whatsapp y esas cosas, pero no toda la gente tiene acceso a esta tecnología. Ya sabemos que a la gente grande le cuesta mucho más lo de la computadora y eso. Tienen que tener un nieto que le mande el mail al consultorio, que podamos hacer las recetas. Entonces mucha gente se ha quedado sin medicación. Esto es sumamente peligroso, sobre todo en los próximos meses cuando empieza el frío, que ya sabemos que el frío eleva la presión arterial. El tema del miedo eleva la presión arterial. Toda esta pandemia y toda esta situación de encierro y de cuarentena genera mucho miedo, mucho estrés, mucha ansiedad en la gente. Lo estamos viendo permanentemente que la gente consulta por pánico, porque tiene alguna sensación rara y la hipertensión arterial va de la mano de todo eso. Lamentablemente la presión arterial ya es una patología absolutamente prevalente en el mundo. Una de cada tres personas en el mundo es hipertensa y esto lo único que hace es aumentar las posibilidades de ser hipertenso o de descompensar la hipertensión que antes teníamos controlada. ¿Cuáles son las directivas que has recibido, vos que estás en SAJA, en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, en cuanto a las sugerencias que están bajando como institución para el control y que no se produzca el descalabro del descontrol con las potenciales complicaciones con respecto a la hipertensión arterial? Tal cual como lo dijeron tanto Luis como vos, el tema de la consulta, sobre todo la consulta temprana, no persistir con síntomas y no consultar. La realidad es que hay que consultar, si bien es cierto, está bastante difícil el tema del acceso a los consultorios, porque hay todavía muchas restricciones, pero no hay que dejar de consultar. Eso como primera medida, ver un profesional que entienda del tema, en general nosotros los cardiólogos somos los que estamos bastante avesados en esta situación, y por sobre todas las cosas, la medicación no se suspende, no se limita, no se disminuye la mitad para que las pastillas nos duren un mes más. Es decir, la dosis que le indicó su médico de cabecera es la dosis que tiene que tomar el paciente. En el caso de que tenga alguna duda en cuanto a la dosis, deberá consultar, no puede bajarla por motus propio sin la consulta previa. Y desde la Sociedad Argentina de Hipertensión, desde la Federación Argentina de Cardiología y desde la Sociedad Argentina de Cardiología, que son las sociedades que manejamos esta situación, hemos enviado varios comunicados a propósito de algunas viralizaciones que hubo con respecto al tratamiento en alapril o con los sartanes que nosotros usamos, los sartán, balsartán, hirvalsartán, termisartán, cualquiera de los sartanes que nosotros usamos en el tratamiento de la hipertensión arterial, que podían haber sido malos en el tratamiento y que podían agravar los síntomas de COVID o las patologías de COVID, todo lo contrario. Es decir, ya se ha demostrado, inclusive en series italianas y en series de España, que los pacientes que recibían tanto IECA como ARA2, que son los dos medicamentos que yo nombré, que es en alapril y los sartanes que usamos, han tenido mejores respuestas al tratamiento por COVID y que, aparte, la hipertensión arterial es tan frecuente y es mucho más frecuente que el COVID. Entonces, realmente, no hacer el tratamiento como corresponde sería una catástrofe epidemiológica mucho peor que la del COVID. Muy bien. Te hago una pregunta. En tu centro, dentro de las alternativas que se buscan para que el paciente trate de obtener la mejor información o aunque sea una potencial atención o asistencia, yo me resisto a la telemedicina, al término telemedicina, para mí eso no existe. La teleexistencia yo le pondría como nombre, porque la medicina es otra cosa, como vengo diciendo hace rato. La teleexistencia, ¿ustedes en su centro la están utilizando? ¿Cómo la ves? Yo particularmente le doy el teléfono a mis pacientes. Mis pacientes tienen el teléfono desde antes de esto, porque yo considero que forma parte de mi trabajo y de mi servicio, entonces mis pacientes, la mayoría, tienen mi teléfono. Y el que no lo tiene, porque bueno, no lo hicimos o no. Pero por WhatsApp o por algún tipo de consulta nos hemos estado manejando. Yo particularmente creo que no existe la telemedicina. Existe una consulta virtual, pero la medicina es la presencia de un médico al lado de un paciente con un estetoscopio, revisando, haciendo un electrocardiograma, viendo si tiene hinchadas las piernas, si las yugulares están bien, si son cuestiones que no podemos manejar de la manera correcta por telemedicina. Quizá otras especialidades sí, a lo mejor otras especialidades sí. Yo la verdad que no se me ocurre cuál, pero puede ser que sí. Me parece que es una herramienta muy válida para que la gente se sienta protegida, se sienta contenida, se sienta como que hizo la consulta, pero no es una herramienta válida a la hora de valorar un paciente que está descompensado, bajo ningún punto de vista. Sí, incluso tiene vacíos legales enormes en el mundo. Ni hablar, ni hablar. El otro día, en la teleconferencia que se hizo de Nueva York, Julio Panza, que es uno de los directores del servicio cardiovascular de un hospital en Nueva York, ellos, previo a que desembarcara el COVID en Estados Unidos, esto de la teleasistencia, telemedicina, lo estaban convenzando, era muy raleado, muy espaciado, y bueno, ahora con esto han explotado, digamos, aunque no estén convencidos. Ellos ya, incluso en Estados Unidos, tienen vacíos legales, no saben cómo van a hacer con sus honorarios a través de este tipo de consulta, y bueno, hay muchas más dudas que certezas con respecto a la efectividad. Pero bueno, son cosas que seguramente van a llegar y que se quedarán, para algunos servirán más, para otros menos. Bueno, yo decía el otro día, creo que los pacientes que más se benefician con esto son los diabéticos, porque ellos están acostumbrados a monitoreos que se pueden transferir al médico a través de la computadora, a través de los teléfonos inteligentes que se disponen, y son pacientes acostumbrados a manejarse con tecnologías y con mediciones, y posiblemente, creo que ellos van a ser los más beneficiados con todo este tipo de asistencia tecnológica. Yendo específicamente a la hipertensión arterial, ¿cómo estamos con los números en la Argentina? ¿Seguimos igual? ¿Hemos aprendido? ¿No hemos aprendido nada? No, la verdad que no hemos aprendido nada, en el último Renata lo demostramos. Quizá la buena noticia que podemos tener desde la Sociedad Argentina de Hipertensión, hicimos un trabajo especialista en hipertensión arterial, que somos los que estamos ahí, en tratamiento con las drogas y con todo lo que, sobre casi 1.200 pacientes, logramos un 60% de control versus el 26% que tiene el Renata, lo cual indica que, bueno, que tratado por especialistas, cardiólogos y especialistas, la hipertensión arterial tiene mejores resultados, lo que pasa es que la hipertensión arterial es una empresa tan prevalente que es tratada por todo el mundo. Entonces, lo que yo voy, ni siquiera es que todo el mundo vaya al especialista, sino que le insistan a su médico que si la presión está alta, la presión tiene que bajar. Y los valores para que baje la presión, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es por debajo de 14.9, ya 140.90 es hipertensión, entonces los valores tienen que estar por debajo y para eso hay que controlarse la presión. Si uno no se controla la presión, no sabe cómo tiene la presión. Entonces, las campañas que se hacían en todos los mayos que veníamos haciendo y que este año, obviamente, por esta situación no se van a hacer, que es el conoce y controla, es esto, controlarse la presión. En la casa, en el vecino, donde se pueda, hoy con las restricciones y con los cuidados del caso, nosotros, a propósito de eso, con los equipos estamos teniendo mucho cuidado, los rochemos con alcohol, al manguito, tenemos varias cuestiones para que no haya ningún tipo de peligro para la gente. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como verán, un tema, como les decía, queremos escuchar otra campana, la versión de la Sociedad de Cardiología de San Luis, nuestros médicos locales, que están corroborando lo que uno venía diciendo en los programas anteriores y que tenemos que llamar la atención, la gente que está asesorando, o el equipo de asesoramiento de las autoridades provinciales, debería analizar la posibilidad de incorporar otras especialidades que deberían ser escuchadas porque no todo va a ser el COVID, ni la fibra, ni la tos, ni la diarrea, ni nada por el estilo. Va a haber, posterior a esto, una serie de cosas que le van a costar muy claro al sistema de salud. Deben, deben incorporar, deben escuchar otras campanas. Es la sugerencia humilde desde este programa a los fines de optimizar y evitar que el Estado tenga que gastar fortunas después en otras patologías que nunca se vieron, ni se controlaron, ni se tuvieron estadísticas. Ya hay estadísticas privadas en San Luis, que trataremos en los próximos programas de mostrárselas para que vean que hay una coincidencia con esto que estamos comentándoles tanto con Luis como con Sergio y que me parece que hay que tener en cuenta. Vuelvo a repetir, ya hay un poquito más de libertades en cuanto a las actividades que uno puede realizar. Ya tenemos más de un mes sin ningún tipo de caso, con lo cual la probabilidad de circulación en nuestra provincia es minúscula o casi nula. Eso no significa que haya que relajarse, pero sí tener los controles. Han autorizado a las reuniones familiares tomar las precauciones, los barbijos deben estar, el alcohol con gel debe estar, el distanciamiento debe estar, el lavado de manos. Cosas sencillas y eso es lo que va a garantizar que no tengamos problemas o que no vaya a haber algún caso, porque eso realmente retrasaría nuevamente todo y volveríamos a hacerlo como le decía en el bloque anterior. Así que, Sergio, muchas gracias por acompañarnos y por que la gente pueda entender un poquito más. No nos podemos dar la mano esta vez, así que simplemente saludo y nosotros nos estamos viendo en 7 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!